cómo está mi familia qué tal todo bueno 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 hoy traigo mala noticia vale y es que ha fallecido la presentadora maire gómez quem a los 76 años la mítica presentadora del 1 2 3 ha fallecido es verdad que llevaba unos días que estaba ingresada y tal pero parecía que remontaba y tal había pasado pasó un cáncer varias cosas así bastantes chungas en su vida pero parece ser que ha llegado bueno no ha podido superar este último ingreso hospitalario y a los 76 años ha llegado su momento no vamos aquí a leer un poquito aquí una imagen de ya de archivo el mundo de la televisión está de luto tras el fallecimiento de maire gómez quem quien nos ha dejado los 76 años la inolvidable presentadora que marcó una época en la pequeña pantalla española falleció nueve días después de haber sufrido un accidente doméstico en su casa de mijas málaga donde pasó 18 horas tendida en el suelo antes de ser rescatada por los bomberos esta es la noticia que yo leía hace unos días donde bueno tuvo un accidente doméstico y tardaron muchas horas en encontrarla hasta que unos amigos y tal se preocuparon y tuvo que ir la policía y tal no su pérdida ha dejado un profundo vacío la cultura televisiva del país pero su legado como una de las figuras más queridas y emblemáticas del entretenimiento seguirá vivo hace tan solo unos días maire gómez quem había protagonizado un episodio que preocupó a muchos sus seguidores y amigos cercanos la veterana presentadora sufrió un accidente en su domicilio que la obligó a ser ingresada de urgencia en un hospital malagueño el incidente ocurrió cuando sintiéndose indispuesta sufrió una aparatosa caída con la que quedó inconsciente durante varias horas ya que vivía sola los servicios de emergencia la trasladaron al hospital donde se le realizaron diversas pruebas para descartar lesiones graves tras unas horas bajo observación y al no detectarse ningún problema mayor fue dada de alta y regresó a su agor para recuperarse afortunadamente en aquel momento todo quedó en un susto y se pensaba que mayra con su habitual fortaleza se le repondría como en otras ocasiones sin embargo pocos días después el destino nos sorprendió con la noticia de su fallecimiento que cerraba el libro de una vida intensa y dedicada al entretenimiento tenemos una foto de su época dorada una vida entregada al espectáculo mayra cristina gómez kem nació un día de los enamorados de 1948 en la habana cuba y creció en un entorno profundamente ligado al mundo artístico hija de artistas cubanos ramiro gómez kem y bailia martínez fabels mayra pereció estar destinada desde su infancia a seguir los pasos de sus progetinores progenitores aunque vivió entre cuba e eeuu españa fue en este último país donde desarrolló gran parte de su carrera ganándose el cariño y el respeto del público es que la verdad es que el un dos tres fue una cosa de locos ahí no sé si se congregaba a lo mejor lo digo por decir 10 15 millones de espectadores ahora habían dos cadenas en esa época ahí descubrieron a bigota rocet y a toda esta peña seguimos un poquito más que es un homenaje a ella y así vemos un poquito su vida y sobre todo la gente que no hemos podido disfrutar de ella pero sabemos yo por ejemplo soy consciente de la importancia que mayra ha representado para mucha gente que me sigue para mi padre y para mi familia no o sea una figura emblemática aunque no la hayamos vivido no a lo largo de los años 70 mayra comenzó a hacerse un nombre en el programa televisión español participó en distintos programas y espacios de entretenimiento pero fue en 1982 cuando su vida dio un giro definitivo al convertirse en la presentadora de uno de los concursos más icónicos de la televisión española un dos tres responde otra vez mayra tomó la rienda del programa tras la salida de kiko leggar y sin comerlo ni beberlo se convirtió en la primera mujer en el mundo en ponerse al frente de un concurso en playtime con su naturalidad a simpatía logró conquistar a millones de espectadores y consolidó como un referente de la televisión en este celebérrimo programa permaneció hasta 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 1977 año en el que empezó otros proyectos para la pequeña y la gran pantalla una vida marcada por la lucha aunque su carrera televisiva fue brillante la vida de maire gómez quien también estuvo marcada por desafíos personales lo que digo tenía no tuvo el cáncer en la en la boca la presentada fue una estrenada con cáncer de lengua la batalla que enfrentó con gran valentía a pesar de las secuelas físicas que dejó el tratamiento nunca dejó mostrar su optimismo y su deseo de seguir adelante su testimonio de superación fue un ejemplo para muchas personas que como ella luchaban contra esta enfermedad pues tan solo unos años después concretamente en 2012 la presentadora volvió a ser arremitida por el cáncer aunque esta vez afectaba su garganta aunque la enfermedad la enfermedad afectó su capacidad su capacidad para seguir activa en televisión maira nunca abandonó por completo su pasión por el espectáculo participó en tertulias eventos benéficos y escribió su biografía y hasta aquí puedo leer en la que relató su vida personal y profesional con momentos de luz y de sombras en el 2021 la que le asestaba otro golpe la vida le asestaba otro golpe del que difícilmente podía recuperarse la muerte de su marido alberto berco con él había estado felizmente casada casi 50 años y tras su muerte la artista envidia que estaba hasta el último momento perdidamente enamorada de él bueno aquí hablan un poquito también un legado la muerte de mayra games que deja un vacío en la televisión española pero también un legado que perdonará para siempre fue una pionera en su campo una mujer que rompió barreras de género en la televisión y que con su profesionalidad y cercanía se ganó el corazón de varias generaciones de espectadores su contribución no sólo se limitó a su papel para como presentadora de concursos sino que también dejó una huella indelable en el teatro el cine y la radio mayra fue una artista polifacética con una carrera que duró más de cuatro décadas y en la que demostró su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y desafíos a pesar de los momentos difíciles que vivió mayra siempre mantuvo su espíritu luchador y su sonrisa característica la televisión española pierde a uno de sus grandes figuras pero el recuerdo de mayra permanecerá intacto en la memoria colectiva su fallecimiento a los 76 años tras una vida dedicada al entretenimiento nos deja con la sensación de que se ha ido una leyenda pero su historia y su legado seguirán brillando con el firmamento del mundo del espectáculo bueno pues este es un poco el resumen de mayra no y bueno como estaba diciendo antes no al final los que somos más jóvenes por por oídas por ver vídeos antiguos por recopilatorios por lo que escuchas hablar de tus padres y de tus abuelos pues sabes que mayra es parte fundamental de la televisión española y me hace mucha ilusión también leer que fue la primera persona o sea la primera mujer que le dieron la oportunidad de estar en playtime presentando porque ahí bueno al final mayra pues fue una de las que puso muchos su primera piedra para que luego pudieran venir más no pero que la primera fue ella no entonces pues me parece algo bonito a destacar no en fin chicos no sé vosotros cómo la habéis vivido esto supongo que mucha gente de la que me consume y ve mis vídeos pues se le va algo importante de su infancia dejémosle muchos mensajes de cariño a mayra recordémosla como una de las grandes y la verdad que es que va a pasar como una de las grandes porque pasarán 20 o 30 años y la gente se acordará de mayra y sobre todo se acordarán con una sonrisa en la boca que eso es lo bonito no en fin chicos nada que descanse en paz mayra un abrazo a todos los familiares darle un buen like y nos vemos el próximo vídeo familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!